Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Ya no hay miedo, ya no hay muerte Ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo La esperanza abierta está Aleluya, Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Cuando un hombre a tu lado Ya no sabe caminar No le dejes de la mano Dale tu felicidad Aleluya, Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya